Voz de la Patria Grande No obstante, las autoridades israelíes no han dado por el momento datos del número de detenidos en Gaza, que continúan bajo custodia y según las autoridades palestinas, siguen dándose desapariciones forzosas según lo han recogido desde la agencia palestina de noticias WAFA. Voz de la Patria Grande